Hace años que no me paro bajo la lluvia, ven, está lloviendo horrores Ven arriba Hace años que no me paro bajo la lluvia, hoy está lloviendo, es 24 de febrero Y está lloviendo horrores Y tengo un evento especial, que me importa porque es en un teatro, es adentro Así que vamos a ver qué tal este día Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bueno, realmente este video, oigan los truenos Oigan cómo suena la lluvia aquí en el carro Este video en sí en sí no es para el canal de Supercoqueta Este video es para los dos canales Por eso es que este video no lleva ni intro, ni va dirigido al Supercoqueta o a Negras Cargansol Va para los dos canales, así que, ay también para Facebook quizá, ¿no? Bueno, les voy a explicar un poco, es un poco, es como un poco de, un poco vlog Un poquito de vlog Porque bueno, soy invitada especial a una obra de teatro que se llama Mujer Es Es una obra de teatro, de comedia, escrita y dirigida por mi amigo Edgar B. Rodríguez O sea, Edgar Rodríguez, que en Facebook pueden encontrar como Edgar B. Rodríguez Les voy a hablar un poco de él Él es un amigo que yo conozco de tiempo Y ha escrito obras, ha hecho varias obras Las que yo he oído, ha asistido, es la de Amor Humor Que es una obra de amor, muy buena, hace como demática gay y eso Y hay otra que se llama Chetarra Navideña Que siempre la hace casi en noviembre y diciembre Muy buena también, buenísima Y es la tercera obra que nunca he ido a su, esta obra apenas la primera vez que voy a ir Y voy como invitada especial Voy la verdad sencilla porque la verdad no quise irme tan así, tan despampanante Porque estaba yo viendo y como que dije, ay no, para andar así Que para mí mejor, yo prefiero un día lluvioso, ya lo saben, ¿no? Bueno, entonces voy a ir como invitada especial Y voy a grabar, a ver si un poquito, a ver si están los actores, las actrices Que son, son por de mujeres, creo Creo que es una chica trans y tres mujeres, creo que algo así Entonces voy a ver si las actrices me cuentan un poquito, algo así Y voy a ver que pasa, es como un poco de vlog Porque mucha gente de ustedes, ay que hermoso niño Me estaba pidiendo, este, ay hagan un video sobre, sobre, sobre tu día a día, ¿no? A veces no tengo tiempo de hacerlo De hecho, ayer fue hacer unas compritas de precios Que en el otro canal se voy a subir Nada más que no he tenido tiempo de hacerlo Y el paso a mañana tengo una edición de fotos Pero no para mí, o sea, que soy la productora del documental Tengo la edición de fotos para el documental este Que una chica va a ser mi modelo Para un poste de publicidad Y bueno, entonces ahorita sigue lloviendo El estilo está horrible Y de no me maquillé hoy muy, muy, muy poquito No me maquillé mucho, no es un poquito muy sutil ahora No mucho Ah, y para personas que me pregunten ¿Qué labial traigo? Porque se van a preguntar ¿Qué labial traes? Nebrasca siempre me preguntan Es este, el número 65 Que me encantó como queda, ¿eh? De Maybelline El Superstyle Mate Inc Porque en el otro canal de Superstyle Me preguntan Pero como este van a los dos canales Para que una vez Que me lo quiera preguntar Ahí está, ¿vale? Así que hoy vamos sencillitos Y va Víctor como siempre a mi lado Y bueno Así que seguimos con este dulce y tierno video Y que empiece el show ¡Mua! De este lado Como la chata Tenemos a Moni de la Isla Menchu Farías Es nuestra gran Dey Pérez Un servidor Axel Kast Como la Yuyis Queremos que le den un fuerte aplauso A nuestro director El señor Edgar Rodríguez Y nosotros somos Desde el arte ¡Bravo! ¡Bravo! Buenas noches Chicos, gracias por estar aquí esta noche Nuestra primera promoción Que esperemos una larga temporada Que esperemos que nos aguante la gente Pues da gusto ver el teatro Ver mucha gente hoy Le decía a un amigo Y es algo muy cierto Es igualmente complicado Y dar un foro grande Que es tan pequeño Es igualmente complicado La gente no va al teatro La gente no asiste a ver obras Este texto es una adaptación Que hicimos de un texto Ya hecho Le metimos tanto Que me han preguntado a mí Si es nuestro Le hemos metido tanto Que ya no se parece nada A lo original Pero Salvo los nombres Pero fuera de ahí Es algo que hemos ido modificando Y cada vez que lo montamos Es la cuarta vez que la montamos Le aumentamos Y cada función De hecho ya llegamos Queríamos meterle más peso Todavía platicamos Y dijimos Ya no basta Porque si le hemos aumentado mucho Y bueno Ojalá que se haya gustado Nuestro homenaje a las mujeres Queremos Pues con esta obra Reflejar un poco Lo que son las mujeres Y de repente Tratar un poco De como las mujeres Si hacen algo Fuera de lo común Son putas Cuando un hombre No es complicado Por lo mismo Un poco aquí Llegamos a las mujeres trans De una forma Un poquito General Pero aquí están También tres entes Las típicas Religiosas Que tiran la piedra Pero esconden la mano Y las ambas de casa Que nunca faltan Los hijitos Que no quieren ver Más allá de lo que La fantasía les presenta Ojalá que les haya gustado A pasar a la siguiente invitada Que es una mujer trans Que ha hecho mucho Por su propia comunidad Fuera Ha hecho Música Ha escrito libros Y actualmente Está firmando un documental Es una mujer Que escribe sus cosas Escribe sus películas Escribe sus Bueno, su primera película La primera película Que hace Pero un aplauso fuerte Para la Nebraska La gran sol Bueno, pues la verdad Un grasa A Aida por invitarme Y pues lo que se den Esa noche Que me encantó La verdad Me encantó la obra Todo se ve muy bien Todas se ve muy bien Y la verdad Pues yo creo que es una obra Que toda la gente Debería a ver Porque sí Yo conozco a los trabajos De Edgar Y son como Todos Siendo una temática Invita siempre A la comunidad trans A la comunidad que siempre Siempre nos invita A participar O trabajar con ellos Y me encanta De hecho esta obra Lo gustó mucho También las demás Me han gustado ¿Verdad? Por eso fue como Un poquito más Integrar A chicas biológicas Con chicas trans Fue como algo Que me encanta No, está la trans Bueno, seguimos con las invitadas Y vamos ahora A una cantante Que es la primera cantante Es una mujer trans Que es este Miembro de una banda Es rockera Y de repente Siempre nos da las trans Como muy frágiles O muy Muy fresas Y esta chava Es una chava Que tiene ya dos En el mercado Dos discos Pero dos Un disco Este El grupo se llama Los niños perdidos Y aquí la vocalista Salen a ver Y un aplauso para allá Vean por qué canta Habla Ah, yo defiendo Mi voz Es gruesa Y es padre Ver que haya Mi voz Exactamente Hay unas que están Como más voluptuosas Más planas Y otras de voz gruesa Y otras más rubias Sí Y otras más ¿Qué porción habla? Bien Estaba muy divertido Estaba mucho bien El personaje Pero al final No sé que se hiciera Mujer o hombre No, bueno Es la vez Se entiende que es trans ¿No? Se entiende que son Mujer trans Pero al final Como que la gente Tiene que verlo Como una mujer Y al final Se entiende Que son mujeres trans Bueno, vamos a pasar Con la última Perdón Otra invitada Que es Conductora de Televisión Actriz Cantanta No, cantante no, ¿verdad? Actriz Conductora Exacto Adiós Vengan Está lleno Adiós Es que le dio pena Es que le dio pena Caten su casa Un aplauso para Megan García Aplausos Aplausos Somos mujeres Y también vivimos Esa violencia Y que bueno Que toques temas Tan fuertes Y que la sociedad Se dé cuenta Que somos mujeres No hay más que eso ¿No hay más que eso? No, si hay que hacer mucho A ver está A ver lo de Yo soy Pamela Goñi Yo soy Joana Calo Yo soy David Pérez Yo soy Mónica de la Isla Yo soy Abril Rodríguez Yo soy Axel Kast Y juntas somos Mujeres Queremos invitarlos A que vengan a vernos Aquí al Corral de las Comedias En la calle de Tolsa Número 56 A dos cuadras Del Metro Cuauhtémoc O Metro Banco Todos los domingos A las 6 de la tarde